Tiene War en todos lados Tiene War acá Tiene War acá Gigante la cancha, gente Hasta que ni siquiera sé quién es Offlaner ¿Quién es Offlaner acá? ¿Es este pato o este pata? Hasta que no tengo ni la menor idea Chicos, ¿Quién es Offlaner y mi equipo? ¿Quién es el Offlaner, locos? ¿Quién es el Offlaner? ¿Quién es el Off? ¿Quién es el Offlaner? ¿Quién es el Offlaner? ¿Quién es el Offlaner, hermano? ¡No, no! ¡Alejate de mí, men! ¡A la verga! ¡A la muerto! ¡Auxilio! ¡Bum! 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 ¡Bum!